Voy a presentarles un artículo que está en elaboración sobre los efectos que tiene un programa de vivienda gratuita en la educación de los niños, niñas y jóvenes. Entonces, este no es un programa particular de educación, sino son los efectos educativos de un programa de vivienda gratuita. Entonces, aquí digamos en cuanto a la motivación, tiene que ver con el hecho de que una gran parte de las personas en el mundo y en Colombia, en los países en desarrollo, viven en viviendas que tienen déficit contrativo y déficit cualitativo y en consecuencia pues hay muchos programas que se han hecho en el mundo para mejorar la vivienda de estas personas. Muchos estudios han visto cuál es el efecto de los programas de vivienda. No siempre los efectos son positivos en cuanto al mercado laboral o en cuanto a educación. Algunas veces los efectos de los programas en el mercado laboral de los beneficiarios o en la educación de los niños, niños y jóvenes no son positivos o son neutros o incluso en algunos casos son negativos. Esto en cuanto… y eso tiene que ver por la calidad de las escuelas, si es el caso de los niños, niños y adolescentes, puede ser por la calidad de las escuelas a las que asisten o puede ser por la calidad de los vecindarios a los que se mudan después de recibir la vivienda o de cambiar de vivienda. Bien, entonces lo que nosotros vamos a analizar acá es el efecto que tuvo un programa de vivienda en Colombia llamado el programa de vivienda gratuita sobre la educación de los niños, niños y jóvenes beneficiarios cuyos hogares fueron beneficiarios de este programa. Este programa pues tuvo algunas características que no las voy a mencionar acá en detalle, pero este programa tuvo como características el hecho de que las viviendas fueron construidas en áreas deseables y, es decir, fueron cerca a los centros de la ciudad, a los centros laborales, cerca a hospitales, escuelas, universidades. Esa es la primera característica. Y la segunda característica es que las viviendas fueron otorgadas gratis. Una característica de este programa y que nos permite la identificación causal de los efectos del programa es el hecho de que una parte de las viviendas fueron entregadas a través de una lotería. Entonces, como lo vemos enseguida, las características de los beneficiarios y no beneficiarios antes de la lotería son iguales, entonces uno puede esperar que los efectos encontrados son solamente la consecuencia de haber ganado la lotería y de tener una casa gratuita. Bien, esa es la primera. Segundo, vamos a utilizar una nueva metodología de valor agregado de las escuelas para determinar cuál es el efecto de las escuelas en los resultados académicos que encontramos en los niños, niñas y adolescentes cuyos hogares fueron beneficiarios del programa. Entonces, esto, rápidamente, los resultados que encontramos así rápidamente es que los ganadores de la vivienda hay un aumento en la graduación de educación básica y media de un 16%, aumentan los años de escolaridad en 0.5 años y aumenta la asistencia a la educación superior en un 10% y mejoran las pruebas de estado de salida de la educación básica y media en 0.9 desviaciones estándar. Y lo que nosotros, digamos, y todo lo que quiero hacer este paper es determinar cuánto de ese aumento en los resultados en graduación y cuánto de los aumentos en las mejoras en la calidad educativa se deben en las escuelas y cuánto se deben a que los niños y niñas se encuentren tanto en mejores vecindarios como en mejores hogares, algo que no se había hecho para los países en desarrollo. Entonces, este programa, pues no voy a ir a los detalles de cómo fue hecho el programa, pero simplemente lo que quiero mostrar es que una porción importante de las viviendas alrededor fueron 100.000 viviendas que se dieron gratuitamente y alrededor de 40.000 viviendas fueron entregadas a través de un sorteo. Entonces, tenemos alrededor de 70.000 personas que perdieron el sorteo y 40.000 personas que lo ganaron. Y hubo unas condiciones de las personas para ser beneficiarios de las viviendas. Esta fue la localización de las viviendas, fue en todo el país. Las personas a las que se les entregó la vivienda eran personas que estaban en la parte, los hogares más vulnerables de Colombia y estaban compuestos por población desplazada, por población en extrema pobreza y por población que había sido víctima de desastres naturales. Entonces, a las personas a las que les entregó la vivienda, pues en realidad vivían antes de entregársela en condiciones realmente precarias. Esta es una foto de un beneficiario antes de ser beneficiario de la vivienda. Y lo que creemos es cómo los beneficiarios fueron localizados en viviendas de mucho mejor capacidad y con todos los servicios públicos y de acceso a distintos tamanitos de la ciudad. Por ejemplo, este es un proyecto en Bogotá de vivienda gratuita en el lado izquierdo, en el lado derecho y uno en pasto en el lado izquierdo. Luego los cambios en el entorno de vivienda fueron bastante grandes. Entonces, una encuesta que se hizo para ver cuáles son los efectos, lo que se encontró es que todas las personas viven ahora más cerca, los ganadores de las estaciones de transporte, de las escuelas, de los almacenes, de los parques, de las clínicas, todas tienen un menor tiempo de acceso a estos sitios. Esto ya lo mencioné. Entonces, para esto utilizamos información de carácter administrativo que nos dio el Ministerio de Vivienda a través del Departamento Nacional de Planeación e información administrativa de cuáles son los resultados de las pruebas de saber once, es decir, las que se toman después de finalizar el bachillerato, la información de acceso a la educación superior dada por el Ministerio de Educación en microdatos. Entonces, en total tenemos una muestra de 15.000 niños en los cuales hacemos esta evaluación. Como es un experimento, la estrategia empírica es muy sencilla, es simplemente con mínimos cuadrados ordinarios se estima esta ecuación y lo que simplemente queremos ver es cuál es el efecto que tiene el programa, este beta en los resultados educativos de los niños con algunos controles y efectos fijos. Lo que nosotros vemos acá es que las características de los tratados y controles, aquí simplemente se los muestro, son iguales antes de la lotería, lo cual muestra que digamos que no hubo selección en la lotería, etc. Entonces, en cuanto a los efectos que nosotros encontramos educativos, lo que nosotros encontramos es que los niños, niñas y adolescentes cuyos hogares fueron beneficiarios del programa aumentan sus años de escolaridad en 0.5 años. La probabilidad de graduación en high school aumenta casi en 7 puntos porcentuales sobre una base de un 42%, es alrededor del 13%. Aumenta, digamos, la probabilidad de tomar el examen y la probabilidad de acceder a educación superior aumenta en 1.4 puntos porcentuales alrededor de un 10% con respecto a la base. Entonces, estos son, digamos, los efectos sin corregir sobre la prueba de saber que son, digamos, que son alrededor de, son positivos, pero no son significativos. Entonces, para ver cuáles son los efectos exactos que tiene el programa en la prueba de saber 11, digamos, en la calidad de la educación, utilizamos la metodología que hizo Angris Bettinger y Kreml en un paper del 2006, no, es un 12 en donde se corrige a través de, digamos, de métodos de imputación a los que no se observan como graduados de la educación básica y media, se les imputa un puntaje de acuerdo a un censuramiento artificial. Cuando uno utiliza ese censuramiento, es decir, corrige por el hecho de que la decepción es menor en las personas que fueron beneficiarias del programa que en las que no fueron, lo que nosotros encontramos es que los efectos son muy, son positivos en las pruebas de saber 11, dicen la calidad de la educación, esto es cuando se censura el 1%, entonces es un 12% de una desviación estándar utilizando la metodología de mínimos cuadrados ordinarios y cuando se censura y se utiliza un modelo COVID, los efectos son de alrededor de 0.25 de desviaciones estándar en la prueba de saber 11. Entonces, esos son los resultados que encontramos en cuanto a los resultados educativos. Ahora, lo que tenemos que ver nosotros es cuál es el mecanismo, para eso lo que tenemos que ver es cuánto contribuye la escuela a mejorar tanto la decepción como las pruebas de saber 11. Entonces, primero lo que nosotros encontramos es que los vecindarios donde vivían estos niños ahora son mucho mejores que los vecinarios donde viven los controles, por una parte, y para determinar cuál es el efecto que tiene la escuela, lo que nosotros hacemos es unas estimaciones del valor agregado, tanto en lo que tiene que ver con decepción como en lo que tiene que ver con la calidad de la educación de las escuelas donde van estos jóvenes que se gradúan, antes de que ellos fueran a estas escuelas. Entonces, lo que nosotros encontramos en general es que estos jóvenes van a mejores escuelas donde hay una ganancia neta como valor agregado en cuanto a excepción o como valor agregado en cuanto a con superior. Y cuando uno compara es lo que uno ve es lo siguiente. Lo que nosotros encontramos es que antes de la lotería, tanto los controles como los tratados iban a escuelas de igual valor agregado y después de ganar la lotería en lo que tiene que ver con la excepción, los ganadores van a escuelas donde la excepción es menor. Ese por una parte. En cuanto a las fuerzas A11, lo que nosotros vemos es que antes de ganar la lotería iban a escuelas de igual calidad, pero una vez ganan la lotería, lo que se encuentra es que van a escuelas de valor agregado mayor. Ahora, ¿qué es lo que se ve acá? Ahora, que la contribución de la escuela a la excepción es 0.2 puntos menos de excepción y en realidad ellos tienen 7 puntos menos de excepción. En lo que tiene que ver con las fuerzas A11, lo que contribuye a la escuela es el valor agregado de 0.03 de pacientes estándar de más valor agregado en la prueba de saber. Pero lo que nosotros vemos es que estos niños tienen alrededor, por lo menos, 0.1 de excepción estándar más de prueba de saber. ¿Eso qué es lo que significa? En realidad que las escuelas contribuyen un 40% a explicar el aumento en la graduación y un 24% a explicar el aumento en el examen de 11. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que gran parte de las mejoras educativas de los niños, niñas y adolescentes es consecuencia de que viven en mejores barrios, de que viven en mejores viviendas, de que sus padres tienen mejores resultados laborales y es ese conjunto de cosas lo que explica las mejoras educativas de los niños más que las escuelas a las que asisten estos niños, que son mejores de todas maneras que las que asisten los controles. Entonces, la conclusión de esto es que un programa de vivienda que no solamente provee vivienda, sino que, en adición, las viviendas que le otorgan a las personas beneficiarias se localicen en áreas que son deseables, cerca a escuelas, colegios, sitios de trabajo, en fin, van a tener efectos positivos en la educación de los niños, niñas y adolescentes, más allá de lo que la propia escuela puede ofrecer. Entonces, eso es lo que hicimos en este artículo. Muchas gracias.